Muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Una vez más, este instituto, esta casa de muchos, pues nos da la oportunidad de compartir aquí esta noche. El evento de esta noche es particularmente importante porque vamos a tener la posibilidad de introducirnos en una serie de situaciones que estuvieron estrechamente relacionadas con la crisis de los misiles. Pero antes de iniciar el evento como tal, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo tiene una deuda muy grande y muy seria con la persona que en nuestra opinión ha sido el investigador más profundo, más dedicado y más extenso, pudiéramos decir, de la historia contemporánea de Cuba. Me refiero a Enrique Ros. Lo importante y lo interesante en la vida de Enrique Ros es que no es un simple historiador que se dedica a entrevistar, a recopilar información, a introducirse en las reliquias de la historia para ampliarla, ajustarla, renovarla. No. Enrique Ros también fue, y a pesar de los años transcurridos, sigue siendo un combatiente. Enrique Ros enfrentó la dictadura en Cuba. Ese es un punto importante a destacar. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos de que Enrique Ros forme parte de nuestra Junta y de que Enrique Ros haya trabajado tanto por Cuba porque está trabajando y va a seguir trabajando por muchos años por los cubanos que estamos aquí y por los que van a estar mañana. Enrique Ruano y Carmen Gómez de Toro van a hacerle un modesto reconocimiento a un hombre que ha labrado páginas propias en la historia de Cuba. Enrique Ros. Muchas gracias. Con todo nuestro cariño. Me quedo muy agradecido por este honor que ustedes me hacen porque yo soy nada más que un luchador más por la causa cubana. Así que le quedo muy agradecido al Instituto por esta designación. Bueno, cuando yo sea grande que no sé cómo tiene.